Estamos trabajando con todo el programa Primeros Años y con todo el equipo técnico por medio de talleres y capacitaciones, porque sin duda, desde las políticas públicas que trabajamos con niñez, adolescencia y familia, desde esta gestión, digamos, con nuestro intendente Rubén Eduardo Rivarola, realmente desde el principio sabemos que es la prioridad y la importancia que tienen las políticas públicas trabajar con la niñez y con la adolescencia y es por esto que nos parece importante la capacitación de nuestro equipo como son las maestras de los distintos CDI, CRI y la capacitación interna para mejorar el espacio y sobre todo para mejorar la calidad del servicio y en esta área tan sensible y en esta etapa tan importante como es la niñez y la adolescencia. En esta nueva etapa lo que se armó es la zona de crianza que es este espacio increíble con bibliotecas para niños y niñas entre 0 a 4 años, juegos, juguetes, actividades para mamás embarazadas, en fin. Estamos ahora promocionándolo fuertemente al espacio para que vengan los CRI y la gente que se dedica a la infancia acá en Palpalá y para ellas están pensados estos encuentros. Ya tuvimos un encuentro relacionado a nutrición, también al juego. En esta instancia ahora estamos con las maestras que están en los CRI y en los CDI de acá de la municipalidad porque queremos articular una manera de poder tener una biblioteca móvil que pueda ir a las salas y organizar encuentros con los papás, las mamás, los niños y las niñas y las maestras en base a los cuentos y la infancia. ¡Gracias!